La idea surge de una ciudadana sangrarlina, Lucía Paporello, que ella tiene una pérdida de audición, entonces su interés es poder comunicar, aprender y enseñar sobre las hipoacusias, sobre el lenguaje, sobre la importancia del lenguaje de señas, la importancia de detectar oportunamente una hipoacusia y de qué manera se puede equipar para tener una vida lo más saludable posible. ¿Dirigida quién es? Es dirigida a todo el público, se han hecho invitaciones formales de las instituciones, por supuesto, pero la charla está destinada a toda la población que esté interesada en el tema. Bien, ¿cómo se detecta la hipoacusia a temprana edad? Bueno, ahora desde hace unos años hay una ley en la que todos los recién nacidos deben hacerse en los tres primeros meses de vida, un estudio auditivo que se llama Notoemisiones Acústicas, que es un estudio súper sencillo, es un estudio rápido, no es nada doloroso, un invasivo para el bebé y que esa es una primera instancia de detección. Después de que se confirma, digamos, este diagnóstico, ¿cuáles son las instancias a seguir? Sobre todo, bueno, aquellos papás que a lo mejor tienen que llevar adelante a sus niños, hacer algún otro tipo de estimulación. Bueno, se continúa con estudios para poder detectar certeramente, saber qué tipo de hipoacusia es, qué tipo de equipamiento se le puede colocar a este niño, estimulación auditiva, estimulación temprana en caso de que sean niños, reforzando siempre lo auditivo. Exacto. ¿Cómo transcurre la escolaridad de estos niños? La escolaridad de los niños en realidad es, bueno, dependiendo de cuándo se detecte la hipoacusia. En el caso de que se detecte tempranamente, sea equipado oportunamente, se transita con total normalidad. Lucia después les va a contar que se transcurre con total normalidad, solamente hay que tener determinadas cosas en cuenta, los docentes deben tener determinadas cosas en cuenta. La ubicación del niño, si está equipado con audífono o como es el caso en particular de cada niño. Pero si solamente es una hipoacusia y no hay nada más que acompañe a esta hipoacusia, la escolaridad transcurre con total normalidad. ¿Hoy por hoy las obras sociales tienen una cobertura sobre, digamos, estas patologías? Las obras sociales tienen obligación, por esta ley que yo te comentaba antes, tienen la obligación de cubrir este primer control auditivo. Y todas las obras sociales ahora en la actualidad, en caso de que no se ha detectado desde mi bebé y se ha detectado cuando el niño es más grande, que está en jardín o en primaria, los estudios son muy simples y todas las obras sociales lo cubren. ¿Como sociedad estamos preparados para incluir al hipoacúsico? Vamos en días de sí, de estar preparados. Esta es una ocasión muy importante también para informarse sobre todo, en nuestras preparaciones, tanto a docentes como profesionales, muchas veces hay determinadas cosas que no nos enseñan cómo abordar frente a determinadas discapacidades, pero bueno, yo creo que vamos en vías de estar preparados. Este tipo de charlas, de encuentros también son muy beneficiosos, ¿no?, para que la gente, para que la comunidad sepa también cómo incluir. Por supuesto, son beneficiosos para informarse y porque los estudios auditivos son tan simples, tan sencillos, tan poco invasivos, que es un ratito y tenemos un diagnóstico certero y podemos tomar decisiones sobre lo que está pasando.